Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Nya, 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 nya Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like ¡Vamos! ¡Wow! ¡Soy Santo Claus! ¿Cómo están chicos? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y sean todos bienvenidos a este episodio más aquí en el canal En donde les enseñaré como obtener un accesorio gratis Estoy vestido Santo Claus, ya saben que estamos en las fechas navideñas Y como no chicos, no solamente va a ser en la vida real Sino que también en Robux Les estaré enseñando como conseguir un montón de accesorios gratis Accesorios exclusivos con los cuales te vas a ver bien guapo Y pues nada chicos, el día de hoy estamos aquí convertidos en Santo Claus y todo Y pues les traigo un tutorial de como conseguir este accesorio gratis Que pues es muy fácil, muy sencillo Créanme que son como 4 clics y vas a tener tu accesorio gratis Así que pues nada chicos, consigan este accesorio con estos pasos que les voy a dar a continuación Sin antes mencionarles chicos, de que les estoy mandando Robux A todos los que estén aquí dejando su like en este video Ya saben, regálenme su like en forma de regalo Como si fuera mi regalo de Navidad Deja tu like en este video Suscríbete si no estás suscrito, ese es mi mejor regalo que me puedas dar Y ya que hayas hecho eso, yo te voy a estar mandando Robux Así que pues nada, yo tengo 5000 Robux Y pues tengo aquí 1400 pendientes O sea, imagínense un montón de Robux Y les estoy mandando a todos los que estén dejando su like y se estén suscribiendo Ustedes dejen su like, se suscriben y comentan Ya me suscribí, ya le di like El signo de más es su nombre de Roblox Y pues yo simplemente me voy a ir en los comentarios Y voy a copiar su nombre Me voy a venir para acá Y les voy a estar mandando 100 de Robux uno por uno Así que pues nada chicos, todos empiecen a participar Obviamente, únanse a mi grupo gente Únanse a mi grupo Ya saben que mi grupo vende muchísima ropa Y pues yo la verdad Es de que se las vuelvo a regresar a ustedes Que me apoyan mucho La verdad, soy como... Soy como... Ahí está, vamos a mandarle 100 Robux a este pelotocino Muchas felicidades, ya no vas a ser un pelotocino jamás Y pues nada chicos, como pueden ver Ya le mandamos 100 Si tú también ya quieres dejar de ser un pelotocino O quieres tener cosas más wuchi Pues suscríbete y activa las notificaciones Y como les digo, vayan y comenten eso Y bueno chicos Para conseguir el accesorio que les traigo el día de hoy Es muy sencillo Simplemente ustedes van a estar viendo el video tal que así O sea, y bueno Ustedes van a estar viendo el video tal que así Se van a la descripción Obviamente aquí dice Robux Pero en el video del día de hoy va a decir Evento, aquí Ustedes le van a dar click Igual se lo voy a dejar en los comentarios Ahí va a decir evento Aquí ustedes le dan click Y los va a estar mandando directamente A esta parte Aquí en este sitio web de Gamers Este sitio web En donde le van a dar click Ahí en la descripción Los va a mandar a un tutorial exclusivo También si ustedes se vienen para este tutorial Y se van hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo Y comentan También van a estar ganando Robux Les voy a estar mandando Robux A los que me estén comentando También por allá Y pues nada Yo como les digo También es ese evento Que estamos haciendo En ahí Y pues mire ahí Mandándoles Robux Así que pues también me comentan También me comentan Pero pues obviamente Esto es aparte Aparte O sea esto es aparte De A ver Vamos a escribirlo por acá Felicidades Oh si Y pues también les voy a estar mandando A los que estén comentando por acá Pero bueno Yo sé que ustedes quieren Considerar el accesorio Ustedes solamente Entran como les digo Al enlace que van a tener En la descripción Comentan obviamente Pero aquí En este donde dice Nike Land En donde dice accesorios Nike Land Ustedes solamente pues Se meten al artículo Aquí les explica Todo lo que deben de saber Del evento En esta imagen Donde dice Nike Land Le dan click Y los va a estar Mandando directamente Al juego oficial De Nike En Roblox Es un evento oficial Chicos como les digo Yo siempre les recomiendo Chicos que sigan Los pasos que les estoy dando A continuación Muchos van a decir Android pero yo lo puedo Buscar ahí en Roblox El juego Si pero si Llegas a entrar A un juego Que no sea el oficial Créanme de que hay Muchas copias Y pues van a ser La misión O sea no es Nada prácticamente En esta parte Pero si es posible Que haya juegos Modificados Con los cuales Te van a pedir Un montón de pasos Así que Bueno chicos Yo les recomiendo Siempre hacer Lo que les está pidiendo Y pues nada Aquí les aparece esto Lo cierran Cerrar Y Cerrar Ok cerrar Y ya que estén aquí chicos Y bueno chicos Ya soy Santa Claus Ya aparecía acá Y aquí ya que estén Dentro del juego Solamente le van a Dar el transportar Le dan aquí Donde dice Salón Y ya que se le Se le teletransportan Al salón Van a aparecer Justamente aquí Voltean hacia atrás Y se vienen hasta Donde está este lago Y aquí van a encontrar A este NPC El cual tiene Pues estos Estas Orejeras Gucci Bueno no son Gucci Son Nike Y pues nosotros le damos E Ahí le va a decir Que hablen con él Hablan con él Y pues ya les va a estar Dando este accesorio Te da un emblema Y automáticamente chicos Y bueno chicos Una vez que ya Hayan canjeado Que hablen con el NPC Les va a estar dando Este accesorio El cual son Los Nike Cookie Air Move Se los ponen Y pues es todo chicos La verdad están bien perrones Son unos audífonos Ahí de Cayeta De Nike La verdad es que Una marca bastante exclusiva Nike Y pues como les digo Van a estar exclusivos Ahí ustedes obviamente Lo pueden combinar Con más cosas Y pues con un traje navideño También para Halloween O sea la verdad Están muy geniales Incluso para tenerlos ahí De diario En un outfit Así que bueno chicos Ya saben Si les pasa algún bug Quería mencionarles chicos De que ahorita está el bug De que Tarda un rato En agregarle los accesorios A su cuenta Hay veces que tarda media hora Ya muchos youtubers Lo están presentando Tardan hasta media hora En llegar los 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 accesorios Pero no se preocupen Que en el ojito Se les van a agregarle su cuenta